Sigue en carrera Frida, sigue en carrera Frida, buenas noches para todos, buenas noches para todas, cómo andan, desde dónde nos están viendo, los quiero leer en los comentarios. Cuatro jugadores quedan en placa, ahora sí, y te diría que un 3 contra 1, le tengo miedo a la predicción de Frida, lo tenemos a Martín de un lado y del otro lado lo tenemos a Virginia, a Joel y a Emanuel. Joel, guarda ese 3-1 ahí, guarda. Frida dijo que se iba a Virginia, pero guarda ese 3-1 chino. Antes les cuento que este momento, este momento que tenemos ahora, de los tres salvados y de la placa que nos quedó, que se salvaron Lisandro, Bauti y Nicolás, vamos a ver los porcentajes, las caras, las reacciones, y te cuento que este momento es auspiciado por Rebus Group, Rebus Group, los chicos de Rebus Group, que ya los sortearon a los 25 USDT, pero se van a venir más sorteos seguros, así que anda a seguirlos, al Instagram Rebus-group, que te ofrecen compra y venta de criptoactivos y divisas, y también asesoramiento, cursos, todo lo que tenés que aprender en los distintos niveles de arbitraje, de arbitraje, de arbitro que saca roja, no, 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 de arbitraje para comprar Bitcoin, todas esas cosas, bueno, ellos te dan el curso, te enseñan, te dicen que podés hacer esto, aquello, es espectacular, si querés invertir, seguí los archivos de Rebus Group, que te dan el curso, no te andan pidiendo plata, te dan el curso, vos después invertís como vos quieras, así que Rebus Group auspicia a Lisandro, salvado y preocupado, porque su señora tenía miedo que le... a ver... Quien deja la placa y se queda en la competencia, se queda en la casa más famosa del mundo es... ¡Lisandro! Seguís en la casa, seguís en competencia, por decisión del público, ¿cómo estás? No estoy bien, Santi, me desestabiliza emocionalmente por completo, no puedo disfrutar el momento. Me da al confesionero que te lo digo ahí. Claro, ¿qué pasó? Del Moro le dice, che, ahí lo vamos a pasar un rato, Del Moro le dice, che, tengo que hablar algo tuyo de tu novia, y era la cara de preocupado que tenía Joel, perdón, Lisandro, terrible la cara de preocupado que tenía. Entonces, le dicen, te salvaste y se queda así, impoluto, preocupadísimo, Lisandro. Claro, pensó que la novia lo había dejado, los chicos creyeron que la novia estaba embarazada y se iba a enterar en ese momento. Bueno, muchas especulaciones comenzaron a ocurrir, pero resulta que Del Moro le quería preguntar, porque si viene el congelado el martes, entonces me parece que la quieren hacer entrar a la novia. Estaban esperando la confirmación de él que es la novia, porque él siempre dijo que estaba soltero. Entonces, si él confirma que es la novia, la pueden hacer entrar. Imagínate que la chica era todo mentira, no era la novia de Lisandro, y cae ahí como diciendo, sí, Lisandro no entiende nada. Bueno, entonces querían confirmar de él que era la novia, porque él siempre dijo que estuvo soltero en los castings. Entonces, ahora seguramente la hagan entrar en el congelado. A ver, continuamos. Se presenta en el casting, se presenta como alguien soltero que su novia le había traicionado. Si estoy dispuesto a cualquier cosa dentro de la casa, qué sé yo. Ahí está, ahí está Miri. A ver, Miri, contame un poquito cómo fue, fue un pacto entre ustedes de no decir públicamente eso. Y en el medio nos fuimos conociendo, y bueno. ¿Por qué todo esto? No, no, fue antes, pues lo charlamos y yo en realidad no quería aparecer mucho. Licha, ¿cómo andás? Bueno, primero felicitarte, no es para que te enrojes, te dije. Pero alguien acá omitió algo o omitió con alguna información. Vos hablás de que venís de una relación de cinco años, que te fueron infiel y no pudiste perdonar esa infidelidad. Al momento de la competencia estabas soltero. Y después nos enteramos con el correo de los días que tenés una relación hermosa. Yo cuando me anoté en marzo, me anoté soltero. En el medio ya la conozco en junio. Yo me termino poniendo de novio oficialmente diez días antes de entrar. A mí me daba mucho miedo realmente quedarme afuera de la competencia. Tenías miedo que decías, si decías que tenías novia, te arrestaba al momento de quedar en el casting. Ok, ok. Sí, fue algo que me pesó hasta hace, que me sigue pesando hoy en día y que me mata, que es el hecho de que yo no le dije a ella que vaya a la tribuna. Habían piezas que no encastraban. Era para saber solamente eso. Bueno, ahí Lissandro preocupadísimo, pero sigue en la casa más famosa del mundo. Resulta que no era nada, era para confirmar esto, pero el congelado. Así que todo bien, Lissandro, andá a dormir en paz, por favor, que no pasó nada afuera. Che, vamos, vamos a ponerle me gusta al vivo. Dije que hasta los 34, 500 suscriptores no nos vamos. Continuamos con la noche de hoy. Bauti fue el segundo sacado de placa con el 11,9% de los votos. Y así lo celebraba el uruguayo que continúa en la casa. Voy a ir descartando los que siguen en placa. Emanuel, seguís en placa. Sigenia, seguís en placa. Joel, seguís en placa. Martín, seguís en placa. Este es el público. Quien desarma su valija porque continúa en la casa más famosa del mundo es... Bautista. Estás en competencia, seguís en la casa. Estoy contento. Gracias, gracias a todos. Contento el uruguayo, contento el uruguayo que continúa. Dijo, bueno, si me tengo que ir, me tenía que ir. Ahí me parece que analizó mal el juego, Bauti. ¿Por qué les digo? Porque él dice, no, si me tengo que ir, no me importa que el chino me haya mandado porque me pude ir esta semana y si no, cuando caía en placa me iba. No, para mí primero que se equivoca porque depende con quién compartas la placa. Y segundo, que esto cambia semana a semana. O sea, esta semana a lo mejor la gente te quería sacar. Pero la semana siguiente, no. Por ejemplo, Cata. Cata se iba esa semana solamente por el conflicto con Emanuel. Otra semana no se iba seguro. Entonces, ahí me parece que leyó mal el juego Bauti, leyó mal el juego el uruguayo. Pero bueno, continúa en la casa por ahora. Al menos una semanita más. Y la otra persona salvada fue Nicolás con el 15,5% de los votos que hay al último. Ya eran como las 2 y 5 cuando Del Moro dijo, continúa Nicolás. Y quien sale de placa es Nicolás. Tranquilo Nicolás, ahí como confiado metió caripela, ahí como diciendo, pero claro, rey. Tranquilo estaba el tipo. Bueno, ahí veíamos los salvados. ¿Qué dijo Frida? Y esto es lo que dijo Frida, que por ahora sigue en carrera. Lo vemos. ¡Vamos! Pausa un ratito, por favor. Bueno, no se ve ahí muy bien, porque no pudimos ir a grabar nosotros y tuvimos un asistente de cámara. Un asistente de cámara, pero bueno. Ahí está. A ver. Ahí está Frida comiendo el plato de Virginia y se ven mejor los platos. Próxima eliminada de la casa según Frida Virginia, que sigue en carrera. Frida tuvo un solo error en todas estas eliminaciones, la flaqueó ahí con Agostina Florencia. Había dicho Agostina se fue a Florencia, tuvo sarquita, pero bueno, flaqueó Frida. Pasa que esa semana Frida lo que le ocurrió fue que no había aguasado esa semana donde vive Frida y no hubo ninguna costillita, viste, nada de lo que sobró. Entonces se enojó Frida, se enojó, dijo acá pifio, acá pifio a propósito. Pero bueno, sigue en carrera Frida. Yo la verdad que no le tengo fe a Frida para mañana. Voy a decir lo que creo, no lo que quiero, porque acá dicen, eh, antifuria, eh, profuria, eh. No, no, voy a decir lo que creo. Para mí se va Martín, porque está en una placa 3-1. Perdón, 3-1. 3-1. Me parece que se va Martín. Che, 81 votos. ¿Quién abandona la casa? Martín, 19%. Virginia, 36%. Joel, 40%. Ema, 6% de los votos. Uno de ellos, abandonar la casa más famosa del mundo y lo sabremos mañana. A ver, leo algunos comentarios y nos vamos. Sos el mejor en los resúmenes desde Uruguay y desearía ver a Martín afuera, nos dicen acá. Vamos, chino, dice otra, el maestro Yoda. Lo que diga Frida. Frida dijo que se va a Virginia. Veremos si acierta o no acierta. Tiene como un 90% de efectividad, Frida. Así que, bueno, gente, gracias a todos los que se han sumado a este vivo. Mañana gana de eliminación y acá vamos a estar a la medianoche para todas las repercusiones. Bueno, gente, nos vemos la próxima acá. ¿A dónde? Acá, acá, acá. En Play Itashow. Gracias. 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 Gracias.